¡Hola chavos y chavas de YouTube! ¿Cómo estás? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en un nuevo vlog para el canal. Primero que nada, quiero aclarar varias cosas. Estoy grabando en este momento dos vlogs al mismo tiempo. Este es el inicio de otro vlog, pero lo que estoy grabando por lo mientras es lo del extensible de Diego. Ayudé a Diego Smith en su directo, conocí a Máscara Dorada, lo entrevisté. Fue un desmadre y se hizo un clip increíble, de verdad increíble el trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, de repente, el día de hoy, ¿qué día es hoy? Hoy jueves 18 de julio de 2024, han estado pasando cosas muy extrañas y que dan inicio a este vlog. Primero que nada, ayer conocí a Máscara Dorada y ayudé a Diego Smith en su directo. Hoy, la OneCoin anunció que va a venir a Ciudad de México. Yo soy una persona que llevo consumiendo el contenido de todos. El primero con el que empecé fue Mau, realmente. El primero con el que empecé fue Mau, fue este video, el de Free Fire es un buen juego, si no mal recuerdo. Por ahí de 2019, igual, si no mal recuerdo, ahí empecé a conocer a todos. Básicamente, empecé con Mau. Luego de ahí me pasé a Publo y luego de ahí me pasé absolutamente a todos los demás. Pero ya llevo consumiendo el contenido de todos ellos varios años, realmente. Y me encanta el contenido que hacen, me parece muy entretenido, me parece muy gracioso. Real es un grupo de amigos que congenia muy bien y que sabe cómo hacer las cosas, cómo entretener a la gente. Estoy muy feliz y muy emocionado de que después de años y después de un intento fallido de conocer a Mau y a Publo en persona, por fin los voy a poder conocer. Entonces, estoy bastante feliz y emocionado, contento. Wow, de verdad, estoy... Que no me lo creo. De verdad, estoy que no me creo esto. Y para los que no sepan, los que no se pasen a los directos, que por cierto, ya voy a volver a retomar un poquito más ese aspecto. Pero básicamente en varios directos he explicado cómo perdí la oportunidad de conocer a Publo y Mau. Básicamente, un día estaba yo en mi casa, viendo mi celular, viendo YouTube, o sea, cosas de siempre. Y en eso veo que Publo sube una historia a su Instagram. Entonces me quedo de, wow, están en un lugar, en un evento, ok, se ve interesante, qué bien por ellos. Y de la nada veo el techo del lugar en donde está. Ese techo era de, bueno, es de una plaza que queda algo lejos de mi casa, pero creo que es de las más cercanas que queda a mi casa. Entonces me quedé, me lanzo, no me lanzo, me lanzo, no me lanzo, me quedé así, qué dos minutos, me lanzo, no me lanzo, me lanzo, voy. A ver si los alcanzo. El problema ahí radica en que mi primo estaba aquí en la casa. Mi primo también, pues, disfruta mucho de la OneCoin, yo le mostré la OneCoin y todo eso. Entonces le dije que, güey, vámonos ya, vámonos ya si los quieres conocer, güey. El güey, quién sabe qué tanto estaba haciendo, se tardó mucho, pedimos un taxi. Y, güey, la de tal taxista, héroe, es un héroe, si estás viendo esto que no creo, eres un héroe, güey, neta, te adoro con mi alma. Porque básicamente nos subimos al taxi y nos ve que estamos como medio anzoesos, medio nerviosos, como de, así como nerviosos, ¿sabes? Y dice, chavos, ¿tienen prisa? Y nosotros de, sí, es que queremos llegar a la plaza a la que estaba Maui Pueblo. Entonces de que, vá, agárrense, porque esta madre vuela y huevo, güey, que le acelera. Y, pues, va más rápido. En eso, pues, ya le pago y me tenía, no me acuerdo cuánto cambio me tenía que dar, pero era poquito. Entonces dije que no, gracias, neta, por el paro. Gracias, así, déjalo ya. Agarrámonos, bajamos, vamos en chinga corriendo a la plaza. Y ya no estaban. Esperamos hasta la noche a que salieran de un lugar ahí en la plaza, pues, que era un evento. Entonces, ya no nos los pudimos topar. Y todo porque esperé a mi primo y no los pude conocer. Regresé cansado, triste, decepcionado, pero estuve en el mismo lugar que Pueblo y Mau. Entonces, finalmente, después de un buen rato de que pasó ese acontecimiento, pues, finalmente los voy a poder conocer, no solo a Maui Pueblo, sino a toda la OneCoin. Que realmente me parece que su contenido es genial. O sea, el objetivo es entretener y es algo humorístico. Entonces, me parece muy bueno su contenido de todos ellos. Realmente, todos congenian muy bien. Son piezas de un rompecabezas. Entonces, de verdad, estoy encantado y fascinado con el contenido. Y, pues, ya he entrevistado al Alexis, ya he entrevistado a Tony, ya he entrevistado a Marco. Próximamente viene Sophie y pronto, esperemos, vendrán también todos ellos. Entonces, esto es el inicio de la recta final, hacia donde he empezado desde hace ya varios años. La primera entrevista fue Tony, luego seguí con Marco y luego con Gran Alexis. Entonces, es un escalón para llegar a la recta final mis objetivos, que son Mau y Pueblo. Pero mi objetivo es entrevistar a toda la OneCoin. Entonces, de verdad, creo que finalmente el camino ya está yendo a la recta final. Entonces, necesito del apoyo de todos ustedes también, que me ayudan a compartir este vlog. Entonces, ocupo de su ayuda para poder sacar entrevistas muy chingonas. Tenemos entrevistas muy chingonas en el canal. Tristan Terror, Proyecto Paranormal, Marco, Alexis. Tenemos entrevistas top, top en el canal. Y pronto vendrán más, pero necesito de su apoyo para que esto se pueda hacer realidad. Después de esta pequeña introducción, de esta pequeña pausa. Aparte de que ayer conocí a Máscara Dorada, ayuda a Diego en su directo. Aparte de que la OneCoin dice que va a venir a Ciudad México hoy. Desde la cuenta XXXTentacion subieron una historia en la cual le están ticiando la posible colaboración de XXX y Juice WRLD. Algo que se lleva peleando realmente muchos años. Si no me equivoco, la canción es un remix de WoW de XXXTentacion. La verdad, me encanta esa canción. Wow, simplemente me encanta esa canción. Entonces, el día de hoy están pasando muchas cosas muy extrañas. Y pues obviamente no voy a grabar hasta que ya estemos yendo para allá o empiece el domingo. Pero bueno, les voy actualizando. Nos vemos el domingo. ¿Qué onda gente? Estamos en la casa de Moos. Básicamente me quedé porque para estar más cerca del evento, llegar temprano, llegar bien, todo chido. Y pues estamos celebrando un poquito. Venimos a tomar. Así es. Mi noche de encargarlo hoy es emperarlo con esto. Lo fuimos a comprar como a tres calles de mi casa, pero chópale puta. A ver, güey. Un beso. Nada más es para saber a qué sabe, güey. No, no es para saber qué tal sabe. Eso, a tomar esas. Yo me voy a tomar estas chiquitas. No es patrocinio, pero están muy buenas. La neta. Ay. Y pues eso, la neta vamos a hacer estos madre antes de lo de mañana. Estoy emocionado, andamos felices, güey. Entonces, pues vamos a hacer este rollo. La ventaja es ahorita que pues estamos relativamente tranquilos. Y estábamos viendo si uno iba a dormir temprano o no. Porque como mañana en eventos a las 12, nos vamos a ir como a las 9, güey. Por ahí. Por ahí se van, ¿no? Entonces. Sí. A ver cómo sale esta mierda. Así es, efectivamente. Pero sí. Ahorita les voy actualizando un poquito. La verdad, estoy emocionado. Antes del desmadre. Pero sí, ahorita los voy actualizando. Eso. Un guau guau. Un guau guau. Mira, qué bonito guau guau. Mira este guau guau. Ese es un guau guau que ronca como tractor. Sí, literal, este güey ronca. Literal, ahorita que pueda, lo grabo. Pero güey, estaba roncando. Pero sí, ¿cómo se dice que se llama este anime que estamos viendo ahorita? Este es... No tiene un nombre en sí, pero lo puedes buscar como el güey que consigue 100 novias. ¡No mages! Está verguísimo. Güey, el ata me está gustando, güey. Me está gustando. Está muy cómico. Sí, está bastante chido. Aquí, a gusto. Algo bien, güey. Algo bien. Algo bien, güey. Algo bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Directito para el World Trade Center, bro. Inglés. ¿Qué onda, banda? Andamos ahí esperando el pinche Metrobús, pero no más no llega, güey. Chinga madre, güey. No llega, güey. ¿Qué vamos a hacer? Ya llega. ¿Qué vamos a hacer? A pata. Está aquí cerquita, güey. ¿Qué vamos a hacer? Ey. Bueno, gente. Ya llegamos a Poliforum. Al fin. Sí. Arr. Ahorita se supone que Luis anda allá. Entonces, este, lo topamos ahí. Ay, ahorita sale mi novio. ¡Qué hombre! Sí. ¿Dónde está? No sé, güey. A ver, güey. ¡Uy! Bueno, ahí está Luis, güey. Ya te acosteas. ¿Qué pata, pata? ¿Qué pasa, cuesta, hermano? ¿Cómo está? ¿Estás emocionado? ¿Eh? ¿Estás emocionado? Demasiado. Bueno, entonces hay que topar. ¿Tú eres adicto de valorar, no? No. A ver, vamos. Hay que topar a la seguidora. Que onda, bandita. Nos han ayudado ligeramente. En la fila. Ya estamos acá, güey. En Fish and World Trade Center, güey. Por fin llegamos. Tostón ahí, güey. Ay, puto, metrobús. Oh, no. Acá andamos con un seguidor. Watchen lo que trajo. Ahorita son 20 más. Oh, güey. Está demasiado épico. Güey. Está demasiado épico este pedo, güey. Eso es lo que te van a firmar, entonces. No, esto se los voy a dar. Ah, no. Wow, qué épico, la neta, güey. La neta, ya desde hace mucho tiempo que no nos topamos así, güey. Entonces, está chino, güey. Está muy chino. Entonces, la neta, qué gusto toparlos a todos aquí, banda, la neta. Qué chingo, güey. Algo bien. Algo bien, no. Watchen, banda, ya que andamos con Kike. Oh, damn, bro. Watchen la fila, güey. Cuando llegamos estaba apenas allá la fila, mamón. No seas... No seas... Entonces, venimos a comprar agua en un lugar blanco. Y ya, este... Nos vamos otra vez fuera. No sé que tan blanco es el chedra, güey, güey. Es selecto. Quita tú. Es chedra, güey. Y aparte, selecto, güey. Es demasiado blanco. Son las 11.10 y todavía andamos esperando. Hola, güey. Todavía andamos acá esperando. Hola. Un saludo. Ah, bueno. A ver, ¿qué estás haciendo tú, Karen? Te acabé. ¿Qué estás haciendo tú, Karen? Está chido, está bonito. Está bonito, güey. Estamos con toda la bandísima. Así empieza a caminar, güey. Así como de que... House tour, güey. Pachen, estamos aquí en mi casa, güey. Sí, sí, güey. ¿Cómo se llama tu perro, güey? Ahorita les hago un house tour, güey. De mi casa, güey. ¿Tu perro cómo se llama, güey? Este que está ladrando, ya. Es que como es tu casa, sí me invitan pizza. Sí, güey. Es que me gusta mucho, güey. Gracias. Qué humilde, güey. ¿Ese es tu carro? Dándole de comer a los Nahuales. Sí, güey. Acá nos encontramos con toda la banda. Luis, di algo, güey. Este... Comprar en Soriana, güey. Es que ya caducaron. O sea, nomás chingué tres, güey. Porque... Es que, güey, compré cuatro. Pero el pendejo de allá, güey, no vino. No viniste, güey, a lo de 31 minutos. Cajéenlos, banda. Ya están caducados, güey. Eso fue el mismo pasado. Ya van a abrir las puertas ahorita, banda. Nada más estamos esperando que se recorran. Ustedes ayudenme, porque si ustedes liberan un poquito más... Por eso... Hacemos un cuellito allá de botella muy sencillo, pero liberamos para que vayan entrando. Aparte, ustedes son los primeros que van a entrar. Sí. Entonces, liberen... Ya lo dijo. Tanten de liberar. Son dos triplicos. Son cinco metros. Mira, tú ateres a los pardos. Ya te has ido a servir. Si ustedes adivisan esto, tranquilizan lo de los demás. ¿Quién es el video, güey? Pero... ¡SECÁRRANSE! ¡SECÁRRANSE PARA ATRÁS! ¡Este güey! Y se empieza a resacar pancartas, güey. ¡SÁRRANSE! ¡SECÁRRANSE! Cada pinche grito se deja en el alma. ¡CÁMERA! ¡SÓRRRANSE, güey! No, esta gente de verdad ¡Ya no te pesa mucho la mierda! ¡Recórranse! No nos vayan a correr por andar haciendo desmadre en la vía pública Nos corren a correr Se fue en una chamba Mucho razón ¿Cuántas razones? Todos juntos, todos juntos Empujando y apretados, culeros Si ven que uno se suelta lo agarran de lo que sea Cuiden sus pertenencias Me cagamos toda la pinche razón Ahorita vamos a pichos detrás Chinga su madre ¿Dónde está hacer el mandado, eh, güey? Ya entraron, ahorita son más chicos Ahorita las topamos Pero ya acá andamos La bolsa del mandado La mejor bolsa del mandado Que somos señoras Si, ahorita entramos, güey, pero sí ¿Qué onda, banda? Al fin ya entramos al evento Ya estamos casi todos Nada más falta mousse Pero ya acá andábamos todos chingues Chingues, humedad Chingues, humedad Chingues, humedad El interior está rodeado, güey ¡Qué pedo estoy! Mata mi crew Ya la vi Precioso Ya acá andamos todos, güey ¿Qué pedo, hermano? Mi crew es el propósito, güey Sí Pero por adentro, güey Para que no se vaya a lavar ¡Nos vemos! ¡Carones! ¡Carones! ¡La OneCoin está abajo! ¡No! ¡La OneCoin está abajo! ¡La OneCoin está abajo, güey! Vamos a ir con la OneCoin ahorita, güey Aprovechando que no hay tanta gente, güey Esta va a ser La primera interacción de la banda Y OneCoin, güey No mames Va a estar demasiado épico Ahorita igual me topea de Slayer 360 Pues va a estar muy quebrueando todo, güey Ahí está, güey A la virgen, ¿dónde están, güey? ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay! ¡Qué buena, güey! ¡No estoy esperado! ¡No te pases, nene! ¡No te pases, nene! Voy con el mao, güey. ¿Dónde está? Aquí atrás de ti, güey. El mao está aquí atrás de ti, güey. ¡Apántame aquí! ¡Ay, sí es cierto, güey! ¡Sí, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ahí están todos, güey! ¡Ahí están todos, güey! ¡Sus regalitos! ¡Pásate, güey! No voy a calmar, la neta, porque no quiero que me dé algo, pero, güey, qué hípico, mamá. No seas así, mamá. ¡Pues no se está aquí! ¡Tenemos queridos! ¡Ahorita ya nos topamos a la OneCoin! Todavía no les pido a foto, pero ya hablé con Alexis y con Sophie. Creo que da igual, güey. Y, pues, eso, ahorita topo a los demás, porque sí quiero que me firmen una playera. Entonces, pues, ahorita nos los vamos a volver a topar, pero, a ver... Esto se siente como un pinche sueño, o sea... Esto es algo irreal, güey. Esto es un sueño, güey. O sea, es como si estuviera soñando, güey. Es porque lo tienes enfrente, güey. Es como de... ¡No puede ser, güey! Es que sí se siente... Se siente muy mal viajante, la neta. Jamás creí que la triple papada del pueblo fuera tan real, güey. Es que me prestes dinero. Nada, nada, papo. Déjame, te saco videos informando en Parque. Ah, va. ¿Sí te conoce físicamente? Sí, sí, sí lo conoce. Eh, acepté una entrevista. Yo entrevisté a Alexis, a Tony, a Marco, y me encantaría también entrevistarte, ¿no? Claro que sí. ¿Dónde sea? Sí, donde guste. Ahí luego pasas el tatuador, güey. Jajaja. Logra, güey. A ver, banda. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasó? Testigo 1. ¿Qué pasó? Ya no nos dejaron sacar fotos. Ya lo hemos pasado a la zona donde estaban sacando fotos. Ahí. Ahí, miren. Ahí. ¿Cuánto fue? ¿Una hora? Estuvimos como una hora y media formados fáciles. Formados, bien formados. Estuvimos como una hora y demás. Ajá. Para que la miren a la vieja nos dijera, no, ya no hay fotos. Y si pasamos a las fotos. Y lo parque ellos no querían seguirme. Estuvimos como una de las fotos con los fans. Ajá. Pero esa maldita ya no quiso. De verdad, esa señora creo que sí la grabé. Se puso bien, mamona. De que llegabas, los saludabas. Le damos el teléfono para que tomen la foto. Empieza a contar. 5, 4. Cálmate. Cálmate, cabrón. Los estoy saludando ya, güey. No se van a morir. No se van a morir. Espérate. Hombre tan guapo. A ver, pose. Estoy... Quédate quieto, güey. Quédate quieto. No, pero sí, fue una mierda. Sí, fue un asco. Y la neta, sí. Lo peor que esperaste... Sí, o sea, güey. Lo peor de todo, güey. Es que los que estaban haciendo el desmadre ya habían pasado. Exacto. Y los que estaban hasta el fondo, güey. Ya no alcanzaron. Para pasar... Le faltó mi foto con Mau. Le tomaban foto con Mau. Dile, faltó el pinche beso con el pinche... Y faltó pedirle el beso al Pablo. Yo le iba a pedir un beso al Alexis. Ah, el Alexis yo creo que sí se dejaba. Sí. Si el problema no fueron ellos, fue la organización de este evento. Y, de hecho, ya Pablo ya salió culpado porque cuando salió... Bueno, y ni de este evento, eh. Porque el pinche evento se ve que estuvo de pocos huevos. Pero, más bien, la organización de la... De esto, güey. Ajá. Sí, estuvo... Estuvo fatal eso. Tal vez ya no nos van a dejar pasar a otro. Es como un 60, 40, yo creo. No, yo digo un 10, 90. No, Mr. Grasso. Oye, ya ni el Mr. Grasso. Ahí está Mr. Grasso. Te amamos Mr. Grasso. Ahí está Mr. Grasso, güey. A huevo. Y aparte de eso, puras putas filas. Para entrar, fila. Para la comida, fila. Para la OneCoin, no. Un... Un... El metro. El metro de la ciudad, güey. Te hacía. La gana manoseada. Era... Todo. Sentías todo menos tus piernas. Sí, estuvo de la chingada. Muy mal pedo. Pero, pues... Quitando eso, la neta... Quitando esos pequeños detalles, la neta sí me gustó, güey. Ya lo del final fue el oculero, güey. Pero de ahí, por eso, estuvo muy chido. Sí. Estuvo chido, la neta. Ellos, los invitados, el problema... No fue de ahí. Vienen, nos dieron una pinche bolsa. Un demandado. Y no es cierto, eh. Está buena la pinche bolsa. Es de calidad. Es de verdad. Está buena para el mandado. Con una pinche playera. Es bolsa ecológica de la horrerada. Acá. Acá, sí. Acá, es de calidad. No es una ecobolsa. Es estafado. Es mejor que tu... No, no se ven en el perro todos los días. Hay tu posta. Y de comer gratis. Y comer gratis. Y comer gratis. Y comer gratis. Y te dan Red Bulls, lo que quieras. Si quieres ponerle Red Bulls, aquí te lo hago. Sí. Ah, y los stickers. Eh. Y pues una pinche bolsera que en mi vida voy a volver... Es por otra red. Sí. ¿Dónde está el coche? Ajá. Pégame mi coche. ¿Qué onda, banda? Andamos en un laberinto. La vida ciudad de él. Andamos en un laberinto. ¿Para allá? Vamos. ¿Qué onda, banda? Antes de terminar el vlog, tengo unas cosas que comentaré. Como ya lo vieron, hubieron ciertos problemitas en la experiencia de este evento. Más que nada por parte de esta señora, que sí la grabé. Incluso se ve en un fragmento de que le hice a la tealla. Vámonos. La verdad, esa señora sí se puso como muy de mamona. La verdad, se puso muy como exigente con la OneCoin. Cuando ellos sí querían seguir tomándose fotos, firmar cosas. Entonces, a mí ya no me firmó la playera Mau precisamente por eso. Porque llegó con la OneCoin para tomarme una foto con todos. Y le pasó rápido que mi plumón y la playera Mau para decir, oye, ¿me la puedes firmar? Me dijo, no, perdón, es que ya no podemos firmar porque si no nos pegan. Obviamente un comentario de forma irónica. Y nada más le dije, sí, ya me di cuenta. Porque esa señora es la que estaba tomando las fotos a todos. Entonces esa señora se puso como muy exigente. Igual otra cosa mala es que había cierta, bueno, mucha gente que sí, como que no entendía las indicaciones. El hecho de, ah, recórranse. Ah, hagan una fila. Ah, o sea, no entendían las indicaciones. Y pues por ende, se complicaron muchas cosas en el evento. Y pues había fila para todo. Entonces era como un problema. Mucha gente no pudo entrar al evento. Mucha gente se quedó sin foto. Mucha gente se quedó sin autógrafo de la OneCoin por muchas de estas situaciones. Que se juntaron y formaron pues esto. Pero al menos por mi parte y el de la banda que nos acompañó. Pudimos tomarnos fotos con la OneCoin. Entonces la verdad fue un sueño hecho realidad poderlos conocer en persona. Muy chingones. Todos muy amables, muy lindos. Wow, de verdad. Estoy demasiado feliz de que finalmente los pude conocer. Y gente, como ya lo vieron. Pronto vendrán las entrevistas con Latte, Publo y el resto de la OneCoin. Pronto vendrán las entrevistas con el pasar de los meses que tengo que organizar cosas. Que hacer esto de las entrevistas no es fácil. No es algo tan sencillo como me encantaría. Entonces pues nada banda. Recuerden compartir este blog. Comentar a quien quieren que traiga primero para las entrevistas. La verdad esto estuvo demasiado épico. Tal vez no grabé tanto. No estaba demasiado como que envuelto, feliz en el evento con toda la banda, con los seguidores que nos acompañaron. De verdad todos un amor. Muchas gracias por estarnos acompañando. Estuvo increíble el evento. Increíble. Entonces nada gente de verdad. Muchas gracias por ver este blog legendario en el canal. Muchas gracias. Recuerden seguirme en Instagram porque ahí subí de que todo. Y pues nada. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Ángel Gam. Y nos vemos en otro video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!